La espera ha terminado. Viernes 2 de marzo 2012, 95.5, Sensación HD y Barrio Antiguo Jalapa presentan Mercurio, Mercurio, en una presentación especial. Viernes 2 de marzo en el escenario de Barrio Antiguo Jalapa, Mercurio, la novena fiesta de la odisea, el viaje está por terminar. Reserva 813-9565 y por Facebook visita www.bar-riojalapa.com. Invita Generación Y y Grupo Mandarín.